buen día amigos bienvenidos a la cocina de mayri hoy les voy a preparar una receta súper deliciosa vamos a hacer un cerdo al horno aquí tengo dos pedazos de cerdo en un procesador de comida le he agregado una taza y media de jugo de naranja exprimido más o menos unas 10 naranjas también exprimir dos limones le agregue 15 dientes de ajo una cucharada de sal una cucharadita de orégano y una cucharadita de comino y esto lo vamos a licuar bien porque esto se lo vamos a agregar al cerdo ahora con una jeringuilla especial le vamos a agregar todo este líquido por eso era importante que esté bien licuado esta es una jeringa que compré para el pavo vamos a llenarla y si no tenemos de esta jeringa podemos hacerle cortes con el cuchillo ya lo último se lo ponemos por encima y vamos a dejar marinar por toda la noche y si no tienen tiempo entonces le dejan marina por lo menos unas dos horas el tiempo de cocción va a ser dependiendo cuánto pese esta pesa 10 libras en total van a ser 20 minutos por cada libra ya que la carne se haya estado marinando por unas tres horas lo voy a poner al horno ya tengo el horno precalentado a 325 grados fahrenheit o 162 grados centígrados y lo voy a dejar por tres horas y media aproximadamente ya saqué al cerdo del horno y está muy suave lo corté en pedazos pequeños se desprendió del hueso de tan suavecito que está y está también de un sabor delicioso lo acompañé con mote que es el maíz como buena ecuatoriana que soy y también de un ají delicioso espero que hayan pasado una feliz navidad y un próspero año nuevo y el y y y y ¿Dale? ¿Dale? ¡Dale!